¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de The Undertaker, otro video de esos rápidos y boludos que, bueno, a veces nos pasa a mí, sobre todas las cosas, a ustedes no. Hablándote, un saludo para la gente de México que se está uniendo mucho al canal. ¡Arriba México! Siempre. Bueno, ¿la misión qué es? El retorno a la cámara de Jade habla con Chinzou. Y bueno, no sabía dónde estaba, le tenés que entregar una tira de tres sabores. ¿Y dónde está? Bueno, vamos al intro y lo vemos. ¡Suscríbete al canal! Está Chinzou, así que vamos a verlo exactamente ahora. Está ahí, yo ahora no lo voy a tocar porque si no, yo ya conseguí la tira de tres sabores. ¿Qué te va a pedir la tira de tres sabores? Y voy a decir, ¿dónde está? Porque se llama el retorno de la cámara de Jade. ¿Ves? Dice, habla con Chinzou. Bueno, ya hablamos con Chinzou. Kun de la geormada te dijo que están planeando reconstruir la cámara de Jade. De hecho, ya se están llevando a cabo los primeros preparativos. Bueno, entonces que en primera medida cuando vos tocas esta misión a Chinzou, hablas con él, te va a pedir esta tira famosa de tres sabores que no la tenés. No la tenés si es que no la compraste, porque de hecho la tenés que ir a comprar a Lichue. Entonces te vas acá abajo en el mapa. Vas a este punto que es el que te queda más cercano para ir a la tienda. Vas a la tienda ahí donde está la carnicería. Sería acá en Criollo, en la Argentina, carnicería en todas partes del mundo. La carnicería. Vas para ahí a hablar con el carnicero. Entonces te vende cositas, te vende ya embutidos hechos y te vende recetas. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Por supuesto que recetas. Esperá que lo ubique donde está nomás porque me mareé de nuevo y se me va a complicar. Acá, por acá, por este lado está la carnicería. No, por este lado no estaba. Bueno, muy bien. Y después cuando te descontracturaste todo, ¿qué encontraste? ¿Dónde está la carnicería? El Chef Mau. El Chef Mau. Está acá. Está acá, muchachos. Dale. ¿Hace cuánto hace que juegase este juego? No sé dónde está la carnicería. Está acá. La carnicería está acá. No lo puedes perder. Pero bueno, me pasa a mí esas cosas. ¿Postro de restaurante de One Meat? No. Vas a hablar con el Chef. Acá, con el Chef Mau. Hablas con él. Pi, 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 pi. Y quisiera pedir para llevarle. Pones, pi, pi, pi. Y te va a aparecer la recetita que necesitamos abajo de todo. Porque acá no te comas el Amade. Porque acá tenés un montón de cosas ya hechas. No recomiendo gastar moda. Mirá que pobre estoy de Mora. 117.704. Estoy pobre de Mora. Estoy subiendo a Ganyu. Quiero subir a Ninguan también. Bueno, y la receta de tres sabores está acá abajo. Te sale 4.500 Mora. Y este es el sistema. Tira de tres sabores. Tiras de tres sabores. Entonces, ¿qué haces? La compras. Y te vas acá mismito, rápido, a la cocina. Pimba. Te pones en la cocina. Porque la tenés que cocinar. Obviamente, primero la prendés y después la cocinas. Vamos ahí cuando se laggeó todo el juego. No importa. Tira de tres sabores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tira de tres sabores. 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 La pifié mal, ¿eh? ¿Dónde está? Pero está por acá. Está por acá. Yo sé que está por acá. Acá está. Tira de tres sabores. ¿Qué te pide? Te pide carne de cerdo. Que está ahí. Pollo. Te pide también. ¿Qué más te pide? Ah, no. Te deja ver. Te pide, creo que es piña, será. Y honguito, que tenés mil millones. Así que, bueno. Hacés el platito acá con esto. Jamón, carne de ave, brotes de bambú. ¿Qué sé yo? Y ponen a fuego rápido. Bueno, te dice cómo está la receta. ¿Qué te da esto? Aumenta la protección de escudo de todos los miembros del equipo en un 20-30% durante 300 segundos. Yo no suelo usar mucho comida, como ya saben los que ven el canal. Pero, bueno. Te sirve esto para misión. Cocinas esto. Entonces, una vez que la tenés. Te volvés con Chinzou. Vamos a ver si funciona. Porque estoy haciendo en vivo. No quería tocar porque quería grabar el video. Porque si a alguno le pasó como yo, que la manquea. Y no sabe dónde está Chinzou. Y la tiras de tres sabores. Entonces, ves el video y decís. Ah, ahí estaba. Como de esos videos, boludo. Que hago que me encantan. Me encanta hacerlo. Estos videos son lo que más me divierto hacer. Porque son cosas tan forras. Que te perdés de repente. No sabés dónde está. Le pegamos a todo. La vimos. Le pegamos el otro día. Hacemos las builds. Todo. Me encanta. Pero. Estos videos, viste. Habla con Chinzou. Y te perdés. Vamos a ver dónde está. Sobre todo te perdés en el mapa. Como me pasa a mí. No sé si a todos les pasa. Me pasa a mí solo. Vas a hablar con Chinzou. Entonces, ahí está Chinzou. Que rompiste el huevo ahí con la tira de tres sabores. Ya la tengo. Listo. Terminé. Acá están tus tiras de tres sabores. Y dejá de romper el huevo. Vamos a terminar acá. Porque no sé si termina acá. A ver. No. ¿Ves qué? ¡Oh! Sigue. Esperá. Habla con el maestro Lu. ¿A dónde está el maestro Lu? No me digas que. No me digas que. Sigue la misión porque me vuelvo loco. Allá arriba está. ¡Oh! Sí, sigue. 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 Un video que parecía corto. Se hace largo. Cuidado. ¿A dónde? ¡Uy! No. ¡Uy! Qué lejos que está esto. Bueno. Vamos a tirarnos acá de la aldea Chinzé. Ahí lo están viendo. Lo están viendo conmigo. ¿Por qué? No sabía que lo seguía. Pero bueno. Está bueno saberlo. Vamos allá. Vamos a Chinzé. Y ahí nos planeamos un poquito. Y vemos que. ¿Será largo esto? Porque te da varios libros de. Varios libros de guías y todo eso para los talentos. Así que no está mal. No está mal. Está mal pero no está mal. Porque estoy pobre de mora. Lo que más necesito es mora. Así que necesito que se libre el pase de batalla. Me queda un rayo y me da un logro. Así que bueno. Apunta bien rayos porque no me voy a quedar parado ahí como un boludo para que me peguen. Vamos directamente a hablar con el maestro Lu. Y a ver qué quiere ahora este muchacho. Porque ya está pidiendo demasiadas cosas. Me está poniendo nervioso. Vamos al maestro Lu. ¿El ancianito está acá? Sí, el ancianito. Vamos a ver. Maestro Lu. A ver qué dice. ¿Necesitas algo? Unos pequeños adornos. Dijiste pequeños adornos. Puedo hacerlo. Cha, 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 cha. Ah, cha, cha. Lean, lean. Es importante leer el juego. Pero el bosque de bambú. Le dice ahí. Sí, yo me cargo. Ah, tenemos más mis... Oh, sí, eso largo. Cuidado. A ver. Ah, ahuyenta a los jabalís. Ok, ok. Vamos a ahuyentar a los jabalís. ¿Está cerca o está lejos? A ver. Ah, está acá nomás. Bueno, vamos a este transporte de acá. Punto de transporte. Ya no me voy. Vamos ahí. Le pegamos a los jabalís. No, le pegamos. Los ahuyentamos, me parece nomás. Así que los ahuyentamos un poquito. Y listo. Creo que ya con eso estaría completa la misión esta rancia. Tengo a Ninguan ahí en nivel 20. Así que va a morir. Pero bueno, no importa. Para ponerle un poquito. Me gusta a Ninguan. Todo el team de Jade. Todo el team... Eh, Geo. Jade. Jade. Aumenta la mierda. Váyase. Váyase, hijo de la... Váyase. Ah, lo... Uh, lo más... Uh. Bueno, necesita un poco de carne. Así que está bien. Está bien. Hacemos un asadito para el domingo. La marisposa. Agarramos todo. Y hay más jabalís. Ahí sigue... Ah, siguen apareciendo. Ah, están como locos. Ah, acá hay más jabalís. ¿En serio? Hay que buscarlos. Bueno. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, ya. Ok. Ahuyentan los jabalís. Sí, ya. Ah, es como la de las palomas. Listo. Vamos ahuyentando todos los jabalís. No importa. Vamos a ver qué pasa con esto ahí. A ver. Uh. Uh. Uh, se picó. ¿Lo maté? ¿Qué pasó? No, ustedes no vengan acá. Qué hinchan. Estamos haciendo la misión. ¿Pero ya ahuyenté? Informa al maestro. Ah, ya está. Son dos veces. Bueno, dos veces ya sabemos que son dos veces. ¿Para qué esto? No me... No me... No me... No me... No me cae en el video. No me cae en el video. No me cae en el video. Que estoy haciéndolo rápido esto, señores. Esto es Hichiru. Sí, volá. Ahí está. Chao. Me da el vedito como pega, eh. ¿Ese quedó ahí? Bueno, la vamos a pegar. Bueno. Esto después se edita. No, no lo edito. Lo dejo así. Porque de paso... A ver. ¿Qué hace? Mirá, Ninguela. Quiero subir, te digo. Porque me gusta mucho... Mirá todo el team de este de Geo que tengo. Está... Me gusta, eh. Ojo. Para el abismo 12 de tercera parte que se me está complicando. A ver dónde vamos. Allá. Volvemos con el maestro Lou. Entonces nos conviene tirarnos nuevamente de acá. Prometí un video corto, pero les mentí. ¿Qué vamos a hacer? A veces pasa que no sabía que... No sabía, eh. Pero parece que se hizo un poco largo. Pero no tan largo. Tan largo, pero no tan largo. Vamos de nuevo con el vedito. Ahí. Creo que ahora sí vamos a terminar. Y nos va a dar esas guías de... Para los talentos que nos van a venir muy bien. El rayo que no me quiere dar nunca. Tiene mala puntería conmigo el rayo, eh. Así que si me llega a dar, es un golazo. Vamos a agarrar esto de acá. Que tenemos acá. Un poquito de... De artefactos. Está bien. Siempre suma. El pase de batalla que le faltan dos días. Me lo terminé muy rápido. Y estoy pobre por ese motivo. Vamos acá. Maestro Lou. A ver. ¿Auyentaste los jabalí? A todos. Perfecto. Bien. Vamos a ir a recolectar el bambú. Ok. 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 A ver. Te fuiste largo, misión. Te fuiste largo, misión. No sabía. Vamos a seguirla. Vamos a seguirla porque quiero... ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Ves? A veces pasa que desaparece el cosito. Y ahí está. Me pierdo. ¿Dónde voy? A ver. A ver. Acá. Acá abajo. Acá abajo. Acá abajo. Acá abajo. Vamos a ir hacia abajo. Ah. Está bien lejos. Bueno. Nos tiramos acá arriba. Uy. Qué largo que se hizo el video. Yo dije. Bueno. Taca. Taca. Lo grabo. Y listo. Les paso. Los invito a que se suscriban al canal. Y a que nos sigan en nuestro Instagram. Que lo dejo siempre acá abajo. Nuevamente un saludo a gente de México. Perú. España. También que está. España. Qué grande España. Yo soy fanático del Madrid. No se enoje la gente de Barcelona. No se enoje la gente del Atlético. Está puntero del Atlético. Hoy Pedro Madrid. Pero bueno. Yo soy del Madrid desde hace años. Del año 94. ¿Qué les importaba? Eso les importa. El tipo les cuenta todo. Pero bueno. Quiero terminar esta misión. El Genshin. Porque estoy ahorrando gemas. Creo que le voy a poner un poquito de dinero. No es pay to win. Porque no tengo tiros. No tengo tiros. Me falta una Noel. Vamos acá. Ba win. Ba win. Ba win. Vengo por los preparativos que has estado haciendo. Pa pa pa. Después lo leen ustedes. Yo me gusta saltear. Salvo que sea muy importante. La cámara de Jade. Debe ser largo. Porque abren de nuevo la cámara de Jade. No creo. A ver. Terminó. Misión completada. Señores. Misión completada. Al fin. Y nos dio 50 mil moras. Que me hace mucha, mucha falta. Vamos a corroborar a casi desaparecido. Ya desaparecido. Me quedaron las diarias que todavía hoy no toqué. Pero bueno. Ahí tienen entonces como sería un poquito el retorno a la cámara de Jade. Con las tiras de Estres Sabores y todo eso. Y nada. Espero haberlos ayudado. Un video de esos forros que hago siempre. Pero les gusta. Y a mí también me gusta hacerlo. Así que muy divertido. Ahí vino la gente. El público me aplaude. Muy bien. La gente me está aplaudiendo. Perfecto. Amigos. Los invito a suscribirse al canal si les gusta el contenido. Que nos sigan en nuestro Instagram. Se unen a nuestro Discord. Que lo dejo acá abajo trasnochado. Les dejo todo el link. Todo el link. Todo el link. Todo el link. Acá abajo. Esto ha sido todo entonces por el retorno a la cámara de Jade. Espero que les haya gustado. Chau.